Entonces, esta parte precisamente es el quechua que estamos aprendiendo. Muchos de ustedes conocen o han escuchado principalmente el quechua collaba, pero en esta oportunidad lo que estamos avanzando es el quechua chanca, el cual, de alguna manera, por lingüistas especialistas, es muy recomendado el aprendizaje para ingresar a este mundo del quechua, por la facilidad que tiene, menos complejidad en comparación con lo de más variedades del quechua. Entonces, tiene ciertas ventajas aprender el quechua, digamos, en la variedad chanca. Muy bien, entonces vamos a compartir pantalla para poder dar inicio a nuestra clase de hoy. Ya, ahora sí, ¿no? Una vez más, esta es nuestra segunda sesión. Lo que hoy vamos a aprender en este caso es el uso del, digamos, de los indicativos, la conjugación con los verbos en tiempo presente, ¿no? Básicamente lo que vamos a aprender hoy es eso, ¿ya? Entonces, Javier Icuso. A ver, un momento, ¿qué ha pasado? Ya. Entonces, ustedes ya saben, yo soy el yachachig, ustedes, alumnos, plural, yachachuna, yachach estudiante. Eso lo sabemos todos. Entonces, la clase anterior había algunas dudas respecto al vocabulario, ¿no? Respecto al vocabulario, ¿no? Entonces, justamente por eso traigo esta, esta lámina, ¿no? Precisamente para conocer, para que conozcan el achajala, ¿no? El abecedario, ¿no? Un tema que ya lo habíamos sacado en la primera, en el primer nivel, ¿no? En el quechua básico A1, ¿no? Pero, digamos, de acuerdo a las dudas que había en la clase anterior, traemos nuevamente esto para poder reconocerlo nuevamente, ¿ya? Entonces, vamos a recordar el abecedario del quechua sureño, ¿ya? El quechua sureño, ¿no? En su conjunto, se compone de veintiocho grafías, que quiere decir, tres, tres, tres vocales y veinticinco grafías consonánticas. Eso es el quechua sureño en su general. La diferencia está entre el quechua collao y el quechua chanca, ¿no? El quechua chanca tiene menos consonantes que el quechua collao, ¿no? El quechua collao tiene veinticinco consonantes, ¿ya? Y el quechua chanca solamente tiene quince consonantes. La diferencia está acá. Vemos esta lámina, ¿no? Vemos esta lámina. Todos los que están en negro, en negrito, acá, A, Cha, Ja, I, Ka, La, Ya, Ma, Na, Ña, Pa, Ja, Ara, Sa, Ta, U, Wa, Ya. Todos esos son de uso común, tanto para el quechua collao como para el quechua chanca, ¿ya? Se le usa en ambos, son de uso común, todos los que están en negrito. En cambio, aquellos que están acá, con el apóstrofe, Ja, ¿no? Y demás, todos los que están en rojito, ¿no? Son de uso exclusivo del quechua collao, ¿ya? Entonces, simplemente, cuando ustedes vean láminas, libros, escritos y demás, palabras que incluyan, por ejemplo, estas consonantes, los que están en rojo, automáticamente ustedes van a definir que es uso del quechua collao, ¿no? Entonces, aquí está, por ejemplo, los apóstrofes, ¿no? Acá las dobles consonantes, en este caso doble, en este caso de doble letra, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, tenemos varias consonantes y eso se le llaman los fonemas laringizados, ¿no? Bueno, digamos, son fonemas laringizados, ¿ya? En cambio, los que están de negro son del quechua chanca, pero también los tiene el quechua collao, ¿ya? Entonces, la diferencia está en eso. Hay diez que son fonemas o, en este caso, consonantes laringizados, ¿ya? Entonces, eso es un poco la diferencia del quechua collao y el quechua chanca, ¿ya? Muy bien, entonces, como nos vamos a centrar netamente en el quechua collao, digamos, en el quechua chanca, es justamente el de acá. ¿No? Solamente tiene tres vocales y quince consonantes, ¿no? Nos centramos acá, en esta lámina de acá, ¿no? Entonces, estos acá forman parte del vocabulario, en este caso, chanca, ¿no? El hachala, el abecedario, ¿no? Entonces, fíjense, no existe la F, no existe la B, no existe la D, no existe la, en este caso, la C de casa, por ejemplo, no existe, ¿no? La cha, los dos, las dos letras forman un solo consonante, cha, ¿no? Un solo consonante, cha, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el de más, ¿no? Como les decía, no existe la F, no existe la J, por ejemplo, ¿no? No existe, ¿no? No existe la C de casa, ¿no? No existen. Entonces, pero sí existe en todo lo que estamos viendo acá, ¿no? En vocales no existe la E ni la O, ¿no? De acuerdo, digamos, a la normativa que estamos aprendiendo. Entonces, tengamos en cuenta esas normas, ¿no? No existen, en este caso, las dos vocales E y O, ¿no? Pero sí tenemos las vocales A y U. Estas son las únicas vocales existentes de acuerdo a lo que estamos aprendiendo, ¿no? Y en cuanto a las consonantes, como les digo, son solamente 15, ¿no? A, cha, ja, ca, la, ya, maná, ñapa, ja, raza, ta, u, guaya, ¿no? Entonces, todo esto acá forman parte del abecedario del quechua chanca, ¿no? Entonces, centrémonos en el uso de estas, digamos, de este abecedario, ¿no? Para, a continuación, seguir, en este caso, aprendiendo, digamos, las escrituras del quechua, en este caso, chanca, ¿no? Por ahí justo se me aparece, por ejemplo, en la pantallita que alguien dice, este... Y si digo jocha, es cierto, la pronunciación, ¿no? La pronunciación se escribe, se escucha jocha, ¿no? Se escribe jocha. Pero, ¿no? De acuerdo a la normativa, no se puede escribir así, ¿no? Tenemos que escribirlo con la, únicamente con la U, ¿no? Ojo, en este caso, la Academia Mayor de Lengua Quechua, ¿no? De la Lengua Mayor Quechua, en este caso, con sede en Cusco, nos dice que el quechua es pentavocalico, que tiene las cinco vocales. Y justamente, digamos, el sustento de ellos es justamente acá, ¿no? Porque muchas palabras se escriben así, ¿no? Se escuchan así, con la O, ¿no? Con la O y la E, ¿no? Se escuchan así. Entonces, ahí viene el sustento, digamos, de la Academia Mayor de Lengua Quechua, de que el quechua tiene que ser pentavocalico. Y no, como dice el Ministerio de Educación, que tiene que ser tribocálico, ¿no? Pero como estamos siguiendo la normativa del Ministerio de Educación, es justamente ahí viene el quechua tribocálico, ¿no? Lo que estamos aprendiendo. Entonces, tenemos que centrarnos en el tribocálico. Ahora, ¿cómo diferenciar, no? ¿Cómo diferenciar? Porque en este caso, cuando muchas veces, cuando hay vocales antes o después de la Q, muchas veces se pronuncian como si fueran vocales abiertas, ¿no? Pero en ese caso, vamos a escribirlo con la U correspondiente, ¿no? De esta manera. Lo mismo sucede, por ejemplo, con Jolje, ¿no? Dinero, Jolje. Se escucha, ¿cómo? Se escucha con vocales abiertas, ¿no? Jolje. Pero su forma correcta de escribir va a ser de la siguiente manera. Jolje, ¿no? Esta va a ser la forma correcta de escribirlo, ¿no? Y así sucesivamente. Van a haber muchas, en este caso, muchas palabras que vamos a ir a encontrar. Jolja, Jolji, Jinti, por ejemplo, ¿no? El picaflor. Gente, le dicen, ¿no? Gente. Escucha. Se escucha así, ¿no? Gente. ¿No? Y así sucesivamente. Y por ahí también veo Orjo también, ¿no? Orjo. ¿No? Orjo. Y es válido, ¿no? Es válido. Pero ya sabemos que para la escritura vamos a tener que centrarnos en el uso de las normas. Orjo. ¿No? Lo podremos pronunciar así. Porque muchos quechohablantes lo pronuncian como oro. ¿No? Así. Tal como está. ¿Ya? Muy bien. Habiendo aclarado, vamos a continuar. Ya. Entonces, vamos. Ya hemos conocido la chajala, ¿no? Ya para aquí ya, para ahí a disipar todas las dudas, ¿no? Entonces, de ahora en adelante no existe la sede casa, por ejemplo, ¿no? Muchos de ustedes me dicen yachachi, ¿no? Yo he visto cuando me escriben, por ejemplo, ¿no? Yachachiqui, ¿no? Me escriben así, con sede casa al final, ¿no? Por ejemplo, no existe eso, ¿no? No existe. La sede casa no. Entonces, la forma correcta es con la cu al final. Yachachi, ¿no? Yachachi. Entonces, aprendamos en este caso el uso del, digamos, del vocabulario del pechua chanca, ¿no? Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Ya habiendo conocido el vocabulario, ¿no? Habiendo recordado. Yachachi. A ver, está muy espita, espita, espita. Roberto. Sí. Disculpe usted. Pampa. ¿Cómo se dice? Pampa. Pampa Chawai. Pampa Chawai. Pampa Chawai. Pampa Chawai. Pampa Chawai. Cuando debería ser S-U-Q-U, ¿no? Sunju. Podría ser, ¿no? Según el changa, ¿no? Pero en este caso la doble C la pronuncian como una Q, que me estoy dando cuenta que es como la J, ¿no? De chachachi. La C, entonces, ahí sería porque es otro tipo de quechua, el quechua quizás, el collao, quizás, podría ser. Ya, vamos a responder, ¿no? Pueden ser en algunos casos, por ejemplo, de origen del quechua collao, ¿no? Pero, ojo, en el quechua collao tampoco existe la sede casa, fíjense, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Lo que pasa es que, no sé si has estado en la primera clase, digamos, en el proceso de estandarización del quechua. El quechua se reconoce como lengua en el año 75. Como lengua oficial, en el año 75. En el año 85 recién se aprueba el vocabulario del quechua, ¿no? Oficialmente. Entonces, el proceso de estandarización de la gramática es poquísimo tiempo, ¿no? Aún hay mucho debate entre lingüistas, ¿no? Ellos lo definirán, pero dentro de eso los apellidos vienen mucho antes del año 75 y el año 85. Entonces, digamos, ya el español estaba impuesto, ¿no? Y, precisamente, los quechua muchas veces se escuchaban así y se escribían de la mejor forma, en este caso, como se les ocurría, ¿no? Entonces, parte, en este caso, digamos, de que los, digamos, apellidos vienen de mucho antes y lo escribían de la forma como se les dé la gana y por eso actualmente vemos, por ejemplo, algunos apellidos que no necesariamente están bien escritos, ¿no? Pero en nombres y apellidos no hay regla, ¿no? Con nombres y apellidos se pueden escribir de la mejor forma. Pero, por ejemplo, también sucede, por ejemplo, en nombres propios, ¿no? Ya modernos, ¿ah? Ya modernos, ¿no? Este... Que anteriormente, por ejemplo, nunca se han escrito, ¿no? Por ejemplo, hay un lugar que en mi pueblo, ¿no? Le decimos chajra, 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 chayu, ¿no? ¿No? Este... A ver, chajra, chayu, ¿ya? Entonces, se escribe así. Ahora, yo, conociendo correctamente el uso, digamos, de los vocabularios, la... Digamos, el sonido que mis antepasados usaban para denominar ese lugar es chajarachayu, ¿no? No, esta es la forma correcta de escribir. Pero, el desconocimiento actual incluso del quechua, habiendo ya la gramática, ¿no? Actualmente, por ejemplo, hicieron una obra en este lugar y han escrito así. Chajarachayu. Así, ¿no? Entonces, actualmente, esa obra lo han ejecutado, por ejemplo, hace dos años, ¿no? Entonces, ya es un tema de desconocimiento, ya es un tema de desconocimiento del propio idioma, ¿no? Que muchos de la misma... De la gente de la misma zona, ¿no? Precisamente, a falta, de repente, de especialistas que puedan orientar de escribirlo correctamente, ¿no? Entonces, sucede actualmente a Roberto, ¿no? Por ahí, de repente, para todos, ¿no? Y no vamos a poder... No vamos a tener que juzgarlo, ¿no? Sucede. Sucede por un tema de desconocimiento, ¿ya? Ya, vamos a seguir. Entonces, nos centramos en las conjugaciones de verbos en presente simple. ¿Qué es el presente simple, ¿no? Ya en la clase anterior, digamos, en el nivel anterior lo habíamos avanzado un poquito. Digamos, era un avance de lo que ya íbamos a hacer en este nivel. El presente simple es esto, mira. Por ejemplo, yo como, tú comes, ¿no? Él come, nosotros comemos, ustedes comen, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Es en tiempo presente. O sea, yo como en el momento. Tiempo presente, ¿no? Para ahí, de repente, para los lingüistas y para los de comunicación, tiempo presente es pan comido, ¿no? Para los de lenguaje, por ejemplo, es pan comido. Se entiende que es tiempo presente, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora es eso, ¿no? Yo como en el momento. Yo como, ¿no? Eso es tiempo presente simple. Yo estoy comiendo es presente continuo. Porque estoy en este momento realizando la acción, ¿no? Estoy comiendo. Yo como, presente simple, ¿ya? Entonces, nos centramos en eso. Entonces, para hacer esas conjugaciones de verbos en tiempo presente, usamos lo siguiente, por ejemplo, ¿no? Los pronombres, que ya lo hemos aprendido en nivel anterior, ¿no? Lo hemos recordado también en la clase anterior. Los pronombres son... Eso ya sabemos, ¿no? Eso ya sabemos, ¿no? New Haiku, excluyente. Yo digo New Haiku, New Haiku, los que estamos acá, por ejemplo, en mi casa, por ejemplo, New Haiku, ¿no? Pero no incluyo a los oyentes, que son ustedes, ¿no? No los incluyo, New Haiku. Entonces, el quechua tiene dos veces nosotros. Uno que es incluye a todos, New Hanchik, ¿no? También les incluyo a ustedes, New Hanchik. New Haiku, solamente acá. New Haiku, no les incluyo a ustedes, New Haiku, ¿ya? Jankuna, ustedes. Paikuna, ellos o ellas, ¿no? Entonces, ya sabemos los pronombres, ya lo hemos recordado también. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer para hacer la conjugación con verbos en presente simple, ¿no? Yo como, ¿no? Para eso, vamos a hacer esta fórmula. El pronombre más la raíz verbal con su indicativo como sufijo, ¿no? La raíz verbal. ¿Y qué es una raíz verbal? Por ejemplo, les estaba colocando el verbo comer, ¿no? Yo como, ¿no? Comer, comer, ¿no? Cuando yo digo, yo como, tú comes, ¿no? Yo como, yo como, tú comes, él come, ¿no? Y así sucesivamente, ¿cuál es la raíz verbal del verbo comer? Todo lo que es igual, no cambia, ¿no? Com. Com, esta es la raíz verbal. ¿No? Entonces, tenemos que encontrar la raíz verbal, digamos, de la palabra, valga la redundancia, verbo, ¿no? Del verbo. Entonces, esto es la raíz verbal, ¿no? En el quechua lo mismo. Tenemos que encontrar la raíz verbal, ¿no? Entonces, la fórmula para hacer la conjugación en presente simple es pronombre más raíz verbal con su indicativo, estos de estas que están en rojitos, ¿no? La raíz verbal más el indicativo de sufijo se convierten en el yo como, yo bailo, yo canto y todo lo demás, ¿no? Entonces, esta es la fórmula. Ahora vamos al ejemplo. Vamos a verlo acá. Acá. Con el verbo taqui, cantar, ¿no? Con el verbo taqui, cantar. En presente simple. Yo canto, tú cantas, él o ella canta, nosotros cantamos, nosotros cantamos, el excluyente, ¿no? Nosotros cantamos, ustedes cantan, ellos o ellas cantan, ¿no? Fíjense acá. Entonces, está con todos los pronombres, ¿no? Están con todos los pronombres en tiempo presente. Ahora, ¿qué vamos a hacer acá? Yo les ayudo. La raíz verbal del verbo taqui, ¿no? La raíz verbal es antes de la i, ¿ya? Esto acá es un complemento de verbo. Taqui. La raíz verbal es taqui, ¿ya? Eso nunca va a cambiar. Entonces, voy a escribirlo, ¿ya? Voy a escribirlo. Entonces, ñoja, taqui, taqui, ni. Ni. Ja. Ñoja, taquini, yo canto. Lo siguiente. Entonces, la siguiente va a ser así. Taqui. Taqui. Sam, taqui. Ajá. Taqui. Ahora sí, ¿qué? Pa, taqui. Ajá. A ver. Prima, a ver. En la siguiente, en la siguiente, por favor, les voy a pedir la participación. Apaguen los micrófonos para que todos puedan escucharlo, ¿ya? Para que todos puedan escucharlo. Ya, en la siguiente voy a pedir la participación de todos para que puedan participar y puedan armar sus oraciones, ¿ya? Entonces, seguimos. Ñoja, taquini, jam, taquinki, pai, taquin, ¿no? Taquin. Ajá. La raíz verbal sigue siendo la misma, ¿no? Ñoja, chik, taquin, chik, ¿no? Taquin. Y acá está la raíz verbal, ¿no? Taquin, chik. Fíjense acá, ¿ve? Sigue siendo la misma. La raíz verbal se repite en todos. Solamente el indicativo cambia dependiendo del pronombre, dependiendo del sujeto, ¿no? Raíz verbal, taqui. Taquin, niuhaiku, taquiniku, ¿no? Niuhaiku, taquiniku. Hamkuna, taqui, ¿no? Taquin, kichiki. Taquin, kichiki. Ja, sigue siendo la misma, ¿ven? Y por último, taqui, ¿no? Paikuna, taquiniku, ¿no? Taquiniku. Entonces, fíjense, la raíz verbal es la misma, ¿no? Tenemos que encontrar, para hacer esa conjugación, la raíz verbal. Y la raíz verbal es antes de la i, ¿no? Acá. Esta i es una, es un complemento de verbo, ¿ya? Entonces, los indicativos son estos acá, ¿no? Niuha, taquinik, yo canto. Ham, taquiniki, tú cantas. Pai, taquin, ¿no? Él o ella canta. Niuha, taquinik, taquinik, nosotros cantamos. Niuhaiku, taquiniko, nosotros cantamos. Ya sabemos la diferencia entre Niuha, taquinik, taquinik. Todos nosotros cantamos, ¿no? Niuhaiku, taquiniko, no los estoy incluyendo a los oyentes, a quienes están escuchando, ¿no? Han, kuna, taquiniki, chik, ustedes cantan. Han, kuna, taquiniko, ellos o ellas cantan, ¿no? Entonces, ya sabemos, raíz verbal más indicativo de sufijo. Se cumple la fórmula. Fíjense acá, raíz verbal más indicativo de sufijo. Se cumplió la norma, ¿no? Entonces, con esto, vamos a, ahora sí, vamos a pedir la participación de voluntarios. Ya, la participación de voluntarios. Maiki, kichik, tojarimuichik, levante la mano. Ahora sí. Ahora sí. A ver, así, vamos a ver. Pikunata. A ver, ¿quiénes quieren participar? Ajá. Jallarikusun, Carlos, Kullipariachi. Carlos, Chaipicho, Kachankik, Carlos. A ver, ayúdame. Ayúdame, ya no pago ahí. Vervo, comer. Mikuni. Ayúdame. Ajá. Noja, mikuni. Ajá. Ajá. Kam, mikunki. Ayúdame. ¿Qué es lo que está pasando? Pai mikuni. Anam. Pai mikun. Ayúdame. Mikun. Mikun. Yukanchik. Mikunchik. Ajá. Mikunchik. Ayúdame. Yukaiko. Mikuniki. Mikuniku. Mikuniku. Ya, adi. Mikuniku. Ayúdame. Ayúdame. Kamkuna. Mikunkichik. Mikunkichik. Ayúdame. Hatipasta. Pai kuna. Mikunku. Mikunku. Ayúdame. Ayúdame. Ayúdame, Carlos. Gracias. Ha. Gracias, Carlos. Ayúdame. Entonces. Nyuha. Mikuni. Ham. Mikunki. Pai. Mikun. Nyuhanchik. Mikunchik. Nyuhaiku. Mikuniku. Hampuna. Mikunkichik. Pai kuna. Mikunku. ¿No? Ya saben. Yo como. Tú comes. Él o ella come. Nosotros comemos. Nosotros comemos. Ustedes comen. Ellos o ellas comen. ¿Se dan cuenta? Ahora sí. Otro voluntario. Huktaña. Hayayikamosa. Seledonia. Puma. Arista. Ayintuta. Seledonia. Ayintuta. Seledonia. Hayayikami. Inicia. Noja. Tuzuni. Eso es. Tuzuni. Ajá. Ya. Ya. Yajam. Tuzunki. Tuzunki. Pai Tuzun. Tuzun. Ajá. No gancho. A ver. No ganchi. No ganchi. Tuzun. Tuzunchik. 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 Ajá. Ah. Ya. Nojaiko. Tuzuniko. Manam. A ver. Tuzuniko. 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 Ajá. Tuzuniko. Ajá. Tuzuniko. Tuzuniko. Tuzunikik. Tuzuniko. Ya. Pai Kuna Tuzuniko. Ahí es, ¿no? Tuzuniko. Ajá. Alguien. Añai Seledonia. Añai. Gracias. Sulpaiki. Anchata Sulpaiki. Gracias. ¿Ven? Entonces, va formándose las ideas, ¿no? Va formando, digamos, una pequeña oración. Yo como, yo canto, y así sucesivamente, ¿no? Acá es, yo bailo, ¿no? Pantara Moskane. Pantara Moskane. Me he equivocado. Tú bailas. Tú cantas. Ajá. No, este es bailar también. Tú bailas. Ajá. Bailas. Ajá. Pantara Moskane. Él baila. En nosotros, nosotras bailamos. A ver, suyo, hoy, suyo, hoy, suyo, hoy. Hay oportunidad para todos, ¿ah? La tercera singular sería, entonces, baila, ¿no? Baila. Él baila, él baila. Él baila. Sí. Ajá. Pantara Moskane. Ajá. Jankuna, ustedes bailan. Ajá. Ellos o ellas bailan. Ahí está. Baila. Ya quedó. Ya está. Muy bien. Entonces, sigamos practicando. Más voluntarios. Acá está. Ajá. Ya no hay ayuda. Ahora sí. ¿Quién quiere participar? Vamos a empezar con Cirila Hurtado. Cirila. Ay, pica, chani, ya chachi. Ay, intuta, ya chachi. Ay, intuta, Cirila. Upiai, imata, upiai. Ay, ima, ya chanichu. Ajá. Ya no pasa aquí. Upiai es beber. ¿Cómo? Beber. Beber. Ay, ya. Ya. Hayeri y kamoi. Yo bebo. Ya. Nunca. Ya no pago ahí. Imi nata ni con upai, upai, upai. Up. Tienes que encontrar la raíz verbal. ¿Y cuál es la raíz verbal? Acá está la raíz verbal. Upia. 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 Y ahí recién le añades el indicativo, ¿no? Upia. Ya, upiani. Ajá. Ahora sí. Ahora sí. Ham. Kan. Upianki. Upianki. Ajá. Pay. Upian. Upian. Nyuhanchik. Nyuhanchik. Upianchik. 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 Ajá. Allíng. Nocaiku. Upianiku. Upianiku. Aha. Allíng. Kankuna. Upianki. Upianki. Allíng. Paykuna. Upianku. Upianku. Kusa. Allíng sila. Anyay. Hoy. Nayay. Gracias. Anyay. Yachachi. Hukta. Hayay. Kamosa. Hukta niya. Pitata. 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 A ver. Con un ayay. Kamosa. Glenis. Hay pecho que sanki. Glenis. Hay. Yachachi. Hay picasiani. Hawai. Y mata Hawai. Mirar. Mirar. Hayer y kami. Yo miro. Noca. Kawani. Kawani. Allíng. 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 Kauan. Kawangi. Pai. Kawan. Kawan. Nukkanchis. Kawan. Kawanjik. 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 Uh-huh. Nukkai ku. Kawaii. 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 Niku. Kawaii. Kawaii. Niku. Kawaii. 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 aña y lenis cosa aña y aña y aña y aña y aña y aña y tania conan haya y camuza conan haya y camuza berta rosaura berta hangman harjuy imata harjuy manamoyar y micichu votar votar o expulsar no expulsar más bonito expulsar ahora ya yo expulso jajar juni jatipas tan harjoon gi ha harjoon harjoon yuhanchik harjoon 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 ¿Tú hablas muy bien, Berta? Ah, mucha trampa, tramposa ya. Me voy a matar una escuela. Muy bien, mucha gente. Muy bien. Ya, entonces, ya sabemos en este caso la conjugación de verbos, ¿no? Ya sabemos, ¿no? Yo bebo, tú bebes y así, ¿no? Yo miro, tú miras y así sucesivamente, ¿no? Yo expulso, tú expulsas, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces ya nos damos cuenta de eso, ¿no? Muy bien. Entonces, ya, ahora sí. Vamos a complicarlo un poquitito. Ya, vamos a complicarlo un poquitito. No se preocupen, ¿ya? Oración básica del quechua y uso del sufijo acusativo, ¿ta? Esto mismo, esto misma, estas mismas conjugaciones, ¿no? Pero, vamos a complicarlo un poquito. Vamos a hacer uso del sufijo acusativo, ¿no? Muy bien. Oración básica del quechua y uso del sufijo acusativo, ¿ta? ¿Ya? Ojo, el sufijo acusativo, ¿ta? Tiene varios usos en diferentes contextos. Pero en esta oportunidad vamos a hablar precisamente en aquel sufijo que se refiere al objeto directo. ¿Ya? Al objeto. Acá está. ¿Ya? En la oración básica del quechua, la clase anterior lo vimos, ¿no? La oración básica del quechua se estructura en sujeto, objeto, verbo. Sujeto, objeto, verbo. ¿No? Sujeto, objeto, verbo. Todo lo contrario, todo lo contrario a lo que dice en este caso, a ver, todo lo contrario a lo que dice en este caso el español, ¿no? El sujeto va adelante, el verbo va al medio, dice en este caso el español, el verbo va al medio, y el objeto va al final, dice, ¿no? El objeto va al final, acá está, el objeto, ¿no? Entonces, acá está, fíjense en esta primera partita. Yo, sujeto, miro, verbo, y luna, objeto, ¿no? Entonces, el objeto va al final y el verbo va al medio en el español. En el quechua, la oración básica, la mejor forma de ordenarlo, es que el verbo se va al final, ¿ya? El verbo se va al final. ¿Ya? Fíjense acá, el sujeto sigue siendo adelante, ¿no? Ñuja, yo. El objeto se va al medio, ¿ya? Se va al medio, y el verbo se va al final. Entonces, yo quiero que vean esto. Ñuja, jahuani. Recuerdan lo que hemos hecho hace un momento. Recuerdan que hemos hecho, ¿no? Entonces, ya lo hemos visto, digamos, la conjugación, yo veo, tú miras, y así sucesivamente, ¿no? Ahora, estamos añadiendo un objeto. ¿Y cuál es el objeto? La luna, ¿no? La luna. Pero para referirnos a la luna, tenemos que hacer uso del sufijo acusativo ta. Si no, si no tuviera el sufijo acusativo, Ñuja, jahuani, pierde sentido, ¿no? Pierde sentido. En algunos casos, el sufijo acusativo ta puede significar un artículo, la, por ejemplo, ¿no? Pero en algunos otros contextos, no significa nada. Pero necesita llevar el sufijo acusativo ta para que la oración tenga sentido. Entonces, cuando hacemos conjugaciones de esta naturaleza, ¿no? Siempre el sufijo acusativo va a estar indicando al objeto, ¿ya? El objeto, en este caso, es luna. El sujeto es en primera persona, yo, ñuja, ¿no? Pero lo podemos usar con cualquiera de los pronombres. Ham, no, pai, ñuja, chik, ñuja, iku, paikuna, hamkuna, ¿no? Con cualquiera de ellos, ¿ya? Y la conjugación siempre va a ser también, en este caso, con lo que corresponde, ¿no? Fíjense acá, ¿no? Esto ya lo hemos aprendido, ¿no? Pero este ejemplo está en primera persona. El indicativo, en primera persona. Verbo, hawai, mirar, ¿no? Y la raíz verbal está acá, ¿no? Totalmente claro. Entonces, el sufijo acusativo ta, ¿no? Está después del objeto, justo atrasito, como sufijo, pero antes del verbo. ¿Y por qué hay una M acá? Esta M es el sufijo validador. ¿Qué significa sufijo validador? El sufijo validador es cuando hablamos con certeza, en algunos casos, para reconfirmar ciertos contextos. Yo puedo decir, miuja, quiliata, hawaii, está correcto. Está correctamente escrito, ¿ya? Está correctamente escrito. No necesita, en algunos casos, el validador. Pero, dentro del habla común del quechua, del quechua hablante, el sufijo validador aparece siempre, ¿no? Pero el sufijo validador, en algunos casos es muy obligatorio, en algunos casos es opcional. Pero, el sufijo validador lo vamos a colocar cuando tenemos la certeza, ¿no? Y en este caso, tenemos la certeza que estamos mirando la luna, ¿no? Miuja, quiliata, hawaii. Pero, esto es como ejemplo nada más, ¿ya? Si ustedes gustan, lo pueden dejar así tal como está, ¿ya? Muy bien. Miuja, quiliata, hawaii, ¿ya? Fíjense. Miuja, sujeto, quilla, objeto, verbo, al final, hawaii, ¿ya? Ahora, el ejemplo viene acá. Yo miro la piedra. Ayúdenme, voluntarios. Maquiquichiquito, harimuichiquito, levanten la mano. A ver. Empezamos con Cirila Hurtado. Cirila. Ya. Yo miro la piedra. No ca, no ca, no ca, rumita, rumita, hawaii. Hawaii. Allin, cosa. Ven, acá está el sufijo acusativo ta. Gracias. Añay. Jukta, tapo y gamosa. Juktaña. Carlos Puli. ¿Qué? Ercilia. Sí, pregúntame. Pregúntame. Mayor, si yo no tengo la certeza. Ajá. Así es. Así es. Así es. Así es. Entonces, si yo no tengo la certeza, si yo no tengo la certeza de que estoy viendo la piedra, tendré que colocarlo así nada más. Pero si yo tengo la certeza y quiero dejarlo en claro que la otra persona sepa que yo estoy viendo la piedra, tendré que añadir el sufijo validador, ¿ya? Entonces, el sufijo validador depende mucho del contexto, ¿ya? Para cuestiones de este ejercicio, vamos a dejarlo así nada más. ¿Ya, Arcelia? Muy bien. Entonces, Carlos Culli, Carlos, tú miras Ya, ¿cómo rumita, rumita, huacanqui? Ja, jawanqui, ¿no? Ja, jawanqui, ¿no? Alguien, ¿cuál es? Alguien, alguien. Voy a preguntar a otra persona. Gracias, Carlos. Berta, Rosaura, Rosaura. Alía, chachik. Pai, rumita, huacanqui. Ella, mira. Ajá, Pai, rumita, huacanqui, 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 huacanqui. Alguien, ajá, alguien, alguien. Muy bien. Ahora, vamos a la siguiente. Celedonia. Ya. Nosotros miramos la piedra. A ver, no, canchik, rumita, huacanqui. ¿Está bien? Alguien, alguien. Alguien, alguien. Alguien, grumita, huacanqui. Ajá. Alguien, cosa. Alguien, alguien. Ajá. Alguien, alguien. Jokta, te apagamos. Joktaña, joktaña. Milagros, vicuña. Milagros. Niohaiku, rumita, huacanqui. Jawanico, cosa. Alguien, ajá. Alguien, me, alguien. Alguien. Añai. Ajá. Joktaña, joktaña. Con una pita. A ver, vamos a Sergio Luis Calli. Sergio. Buenas noches, profesor. Alguien, tuta. Ustedes miran la piedra. Rumita, rumita, calla, calla, canchi. Ajá. Pronombre, sujeto adelante. Sujeto, sujeto adelante. Jankuna. Ajá. Sergio. Jankuna. Jankuna. Jawanqui. Ahora vas a colocar el, el objeto, rumita. Ajá. Ahí recién. Y ahora, el verbo con su conjugación, indicativo. ¿Cuál es el verbo? Ayacan. Jankuna, rumita, jawan, kichiki. Ajá. Jankuna, rumita, jawan, kichiki. ¿No? Ahora sí. Escucha bien, Sergio. ¿No? Jankuna, rumita, jawan, kichiki. Kuti, pamuay. Respóndeme. Jankuna, rumita, jawan, kichiki. Repite. Jankuna, rumita, jawan, kichiki. Kusa, alguien, kusa, alguien, ajá. Ahí está, lograste, kusa. Muy bien. Voy a preguntar a otra persona. Muy bien. A Alexis S. Alexis. Alexis. Alexis, chay, pichu, chanqui. Alexis. Sí, profesor. Tuku, chay, kiki. Profesor para la clase de español. Estamos en quechua, yachachi. Por favor, imagina quechua. Ya. Muy bien. Ya. Ellos miran la piedra. Paikuna, rumita, jawan, jawan, kus. Paikuna, rumita, jawan, kusa, alguien, tukurunchik, ñave. Muy bien, kusa, muy bien. Entonces, quedó claro, ¿no? Quedó claro en qué momento se usa el sufijo acusativo ta, ¿no? Después del objeto, ¿no? Poquito después del objeto. Muy bien, ¿ya? Hay más. Ajá. Ya no se utilizaría el rumitan. También lo podemos usar, no hay problema, ¿no? Rumitan, también lo podemos usar. Pero en este caso, Roberto, tienes que tener la certeza. La certeza de que estás mirando la piedra, ¿no? Porque en el quechua, si bien el validador no tiene un significado tan real, ¿no? No te puedo decir, significa esto precisamente, ¿no? El sufijo validador siempre va a estar presente, casi siempre. Entonces, muchos lo van a pronunciar con el validador, otros no, ¿no? Pero lo más aproximado del validador es cuando tú, por ejemplo, es cuando tienes la certeza de que estás mirando la piedra. En ese caso, tú estás mirando la piedra. O sea, yo te estoy viendo que tú estás mirando. Tengo la certeza de eso. Y así sucesivamente, ¿no? ¿Ya? Seguimos. Seguimos. A ver, más voluntarios. Voluntarios para que puedan seguir practicando. A ver, levanten la mano, voluntarios. Berta. Jaiari y Kusum. Berta. Ni hoja. Hay chata mi kune. Hay chata mi kune. Ajá, kusa. Ajá. Aña y Berta. Jok, te apagamos. Juani Méndez. Buenas noches. Allí tú estás. ¿Cómo es, Carmen? Cam, hay chata, mi kune. Mi kune, kusa. Alguien. Jok, te apagamos. Celedonia. Bueno. Cam, hay chata mi kune. Ya. Muy pasesito. Buenas noches. Celedonia. ¿Estás ahí? Pai, hay chata mi kune. ¿Está bien? Pai, hay chata mi kune. Kusa. Alguien. Pai, hay chata mi kune. A ver. Mi kune. Mi kune. Mi kune. Juani, apaga tu micrófono, por favor. Sí, ahí, ahí, ahí. Juani, Juani. Apaga el micrófono. Jajuru Zayki. Te voy a expulsar. Ya, muy bien. A ver. Carlos Kully. Ahí, ahí hay chata. A ver. Mi kune. Mi kune. Mi kune. Mi kune. Mi kune. A ver, seguimos con Cirila Hurtado. Ya, nosotros comemos carne en excluyente. Excluyente. Lo que me acabas de decir es el inclusivo. Ah, ya. No le entendí esa parte entonces. Ajá. Podría explicarme esa parte no le entendí. Ah, ya. Ya. A ver. El excluyente. El quechua tiene dos veces nosotros, ¿no? El quechua inclusivo, que incluye a todos. O sea, Ñujanchik, también te incluyo a ti. También los que están a mi lado, por ejemplo, acá. Y a todos ustedes. Ñujanchik, todos nosotros. Ñujayku. Ñujayku, por ejemplo, los que estamos acá, pero menos ustedes que me están escuchando, ¿ya? Los oyentes no son incluidos, pero los que estamos acá sí. Ñujayku. Entonces, Ñujayku, excluyente. Ñujanchik, inclusivo. El quechua tienen dos veces quechua. En este caso, dos veces nosotros. Entonces, ahora sí, Silila. Ah, ya. Ñujayku. Ñuchata. Ñujayku. Ñuchata. Ñujayku. Ñaujayku. Ñaujayku. Muy bien. Alexis. Hamkuna Aichata Mikun Kichikusa. Alin Tukuchaikuson, Tukuchaikuson. Ilda, Dora. Ilda. Paikuna Aichata Mikun Kuk. Aikuna Aichata Mikun Kusayin. Muy bien, entonces ya nos damos cuenta que estamos haciendo uso, digamos, del sufijo acusativo ta. ¿Dónde está el sufijo acusativo ta? Vamos a ver acá, vamos a regresar. Todo el ta, el sufijo acusativo. Y acá están los indicativos. Acá están los indicativos. Acá está. Para que puedan identificarlo, ¿ya? Vamos a marcarlo. Para que puedan identificarlo, quiero que lo marquemos. No, sobre todo para ayudar a quienes recién están conociendo el idioma, ¿ya? Y tenemos que también identificar la raíz verbal. ¿Y cuál es la raíz verbal? Ya sabemos también, ¿no? La raíz verbal. Ahí está. ¿Ajá? ¿Ven? Ajá. Acá igual. Sufijo acusativo. El sufijo acusativo ta. ¿No? El sufijo acusativo ta. Por favor, si tienen alguna duda, háganlo. Mientras voy haciendo esto. El tiempo vuela. Hagan uso del micrófono si tienen alguna duda, por favor. Ahorita voy a leer los comentarios también. Ya, Chachi. Tengo una duda. Tengo una duda. Donde decimos, cuando conjugamos, nocaiku, aichata, mijuniku, ¿no es mijuico? Eh, no. Lo que pasa, este, a ver, yo no conozco mucho de los términos del quechua acoyao, pero es posible que dentro del quechua acoyao haya la conjugación del mijuico, ¿ya? Ah, ya. Ajá. No te puedo confirmar, porque en esa partecita sí, o sea, la, digamos, parte de la especialización que manejo yo es parte del quechua chanca, ¿no? Entonces, dentro del quechua acoyao es posible que haya eso. Es posible. Por ahí tendría que yo averiguarme un poquito más y de repente te confirmo la siguiente clase. Visible, ¿ya? Aña, yachachi. Ya, no te preocupes. ¿Alguna otra pregunta? Sí, tapumay, tapumay, miluska. Yachachi, Ari, yachachi. Mi consulta es, este, sobre el, no sé si nos podría explicar un poquito más sobre el sufijo acusativo, ta, que no, no le preste mucha atención, por favor. Ya. El sufijo acusativo, acá les decía, el sufijo acusativo, en muchos casos tiene un significado, ¿ya? En otros no tiene un significado. Por ejemplo, en esta oración significa la, ¿no? Como un artículo. Porque si yo, si yo le quito el sufijo acusativo, ta, el sufijo acusativo, pierde sentido. Mi uha kilia hawani, ¿no? Puede estar bien escrito, pero pierde sentido como oración. Pierde sentido. Entonces, para que tenga sentido, tengo que añadir el sufijo acusativo, ta, ¿no? Para que tenga sentido, ¿ya? Entonces, el sufijo acusativo puede aparecer como artículo o puede aparecer sin un significado real, pero ojo, el sufijo acusativo no solamente se usa para, digamos, para, en este caso, identificar y referirnos al objeto, ¿no? También tiene otros usos. El sufijo acusativo tiene diferentes usos. Vamos a ir conociendo posiblemente en los siguientes niveles. Pero ahora nos vamos a centrar en el sufijo acusativo que se dirige al objeto directo, indica el objeto directo, ¿no? Y acá, en este caso, la función que cumple el sufijo acusativo, ta, es que se está dirigiendo al objeto, ¿no? Está indicando dónde está el objeto, ¿no? Precisamente eso, ¿no? Y está funcionando como un artículo por ahí, ¿no? Por eso, cuando hicimos todos estos ejercicios, ¿no? El sufijo acusativo, ¿no? Está refiriéndose y está indicando dónde está el objeto. Orumi es el objeto, ¿no? Fíjense, está en toditos, ¿no? En toditos está indicando dónde está el, en este caso, objeto, ¿no? Y la conjugación de los verbos ya sabemos, ¿no? Entonces, básicamente, en esta oportunidad, lo que vamos a conocer de parte del sufijo acusativo es eso, ¿no? Que indica al objeto o el lugar donde se encuentra el objeto. Nada más, ¿no? Bueno, en adelante ya iremos conociendo los otros usos del sufijo acusativo, ta, ¿ya? Muy bien. Entonces, vamos a, ya habiendo marcado, ya no habiendo más preguntas, a ver, déjenme revisar. Por ahí creo que se escapa algo de las consultas. A ver, Cirila, Efraín, ¿tienen alguna consulta? Sí, profe, buenas noches. Este, una consulta, este, ¿qué diferencia habría entre quechua olla o quechua chanca, ¿no? Si se puede decir. ¿Alguna diferencia habrá? Sí, hay muchas diferencias, ¿no? Justo lo que les decía, ¿no? Lo que les decía al inicio de la clase, este, que había preparado esta lámina adicional, ¿no? De los, por ejemplo, empezando del abecedario, ¿no? El abecedario del quechua sureño se compone de 28 grafías, ¿no? El quechua collao, ¿no? Tiene las, en este caso, consonantes grafías, ¿no? Las consonantes laringizados. Todos los que están en rojo, ¿no? Son de uso exclusivo del quechua collao, ¿no? En cambio, los que están en negrito, los consonantes y los vocales los comparten con el quechua chanca. Es decir, el quechua chanca solamente tiene, en este caso, este, tres vocales y tiene 15 consonantes. Todos los que están en negro son parte del quechua chanca, ¿no? Para la estructura de las palabras. En cambio, el quechua collao tiene todos, tanto negros y rojos, empezando por ahí. Después, cuando ya nos vamos, en este caso, a las diferencias del quechua collao y quechua chanca, muchas de las palabras o ciertas cosas que lo conocemos de una forma en el quechua chanca, lo vamos a conocer de otra forma en el quechua collao. Por ejemplo, flor en quechua chanca se conoce como guaita. En el quechua collao como tica, tica, ¿no? Entonces, tiene ciertas, en este caso, diferencias. Por ahí guardan similitudes, por supuesto que sí. Pero cuando ya, como les decía, cuando ustedes encuentran palabras, libros, que en este caso, las palabras tienen estas, en este caso, estas consonantes con apóstrofes, ¿no? Y demás, ¿no? Son propios del quechua collao. ¿Ya? Gracias. Sí. Por ejemplo, cuando decimos, nosotros escribimos aquí, yo soy de Puno, entonces, nosotros escribimos tal como se pronuncia. Por ejemplo, decimos, mi cunchis, decimos, mi cunchis. Pero en esta vez, decimos, no, mi cunchis, con H, ¿no? Nosotros terminamos de repente con S, ¿no? Mi cunchis. Entonces, yo pienso que hay mucha diferencia. Ahorita estoy viendo porque por primera vez estoy asistiendo a este curso de quechua chanca, ¿no? Quechua chanca es esto, ¿no? Entonces, hay una diferencia, gran diferencia ahí. Sí, se diferencia, ¿no? Pero el quechua collao y el quechua chanca guardan similitudes, ¿no? Las similitudes son las que nos hacen hermanos, ¿no? Sin embargo, hay un poco más de diferencia con las otras variedades, el huanca, los cañaris y demás que están más al norte, ¿no? Entonces, un poco más de diferencia, ¿no? Pero, justamente, la gran variedad del quechua sureño los componen el quechua chanca y el quechua collao. Son quechua hermanos, ¿no? Que guardan similitudes, por supuesto que sí, pero también guardan diferencias. Claro, muchas gracias, profe, muchas gracias. Alguien, 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 ya. Muy bien, entonces, a ver, creo que ya no hay preguntas por ahí. En el justo estaba revisando los mensajes. A ver, Silvia dice, ¿y en tu teatro y a Chachi podría proporcionar los verbos que no sé más de los que se... Ah, ya, claro que sí. Vamos a ir conociéndolo poco a poco, ¿no? Poco a poco. Chachi, una consulta. Pero breve nomás, breve, pequeña nomás. ¿Hay verbos irregulares en el quechua? Buena pregunta. Muy buena pregunta. Ajá. Y me agarraste. Me agarraste con eso, ¿no? No había definido claramente los verbos regulares y verbos, en este caso, irregulares, ¿no? Por ahí voy a revisar incluso el uso de verbos regulares e irregulares en el mismo español. Ahí sí me agarraste, ¿no? Prometo traerte respuesta para el siguiente sábado, ¿ya? Añame. Ajá. Quiero ser muy sincero. Ahí sí me agarro. Gracias, Roberto. Ya. Entonces, vamos a la siguiente. El dictado. Bueno, el ejercicio de hoy es que quiero que también practiquen el oído, ¿ya? Entonces, quiero que todos tomen nota, en este caso una hoja, ¿no? Quiero que tomen una hoja y un lapicero. Yo los voy a dictar, ¿ya? Quiero que practiquen, en este caso, el oído, ¿ya? A ver, por favor, todos agarren, en este caso, este, una hoja y un lapicero, ¿ya? Les voy a dictar. Voy a repetir dos veces, ¿ya? Voy a repetir dos veces y cuando, este, después de las dos veces ya paso a la siguiente, ¿ya? Van a ser, este, diez, diez oraciones que les voy a dictar. Ustedes van a tomar nota. Y al final, yo les voy a mostrar la forma correcta de cómo se escriben. Y ustedes van a, ustedes mismos se van a corregir, ¿ya? Muy bien, empezamos. La primera oración. Pai, aljuta, apan. Pai, aljuta, apan. Siguiente oración. Ñujanchik, maituta, jaguanchik. Ñujanchik, maituta, jaguanchik. Siguiente oración. Ñuha, yakuta, upiani. Ñuha, yakuta, upiani. Por favor, ahí con los micrófonos tengamos cuidado. Siguiente oración. Profesor, ¿puedes repetir, por favor? Por la interrupción no se escuchó bien. Por favor, apaguen los micrófonos. Voy a repetir la tercera oración, ¿ya? Voy a repetir la tercera oración. Apaguen todos los micrófonos. Voy a repetir la tercera oración. Ñuha, yakuta, upiani. Ñuha, yakuta, upiani. Cuarta oración. Paikuna, uiwakunata, michinku. Paikuna, uiwakunata, michinku. Siguiente oración. Hamkuna, mikuita, mikunkichik. Hamkuna, mikuita, mikunkichik. Siguiente oración. Ham, tantata, chamhanki. Ham, tantata, chamhanki. Siguiente oración. Ñuhaiku, rumita, ujariniku. Ñuhaiku, rumita, ujariniku. Siguiente oración. Ham, peruta, ujariniki. Ham, peruta, ujariniki. Siguiente oración. Ñuha, yakuta, ujariniki. Ñuha, yakuta, ujariniki. Última oración. Pai, juljita, churan. Pai, juljita, churan. Muy bien. Esas son todas las oraciones que les voy a, en este caso, dictar. Entonces, ahora les voy a dar uno a dos minutos para que ustedes mismos se corrijan. Ya, vean si han escrito bien o han escrito mal. Ya, un minuto. Verifiquen lo que han escrito. Quiero que verifiquen lo que han escrito. Ustedes mismos corríjanse. Ya, si ya lo han hecho bien por ahí, de repente por la rapidez lo han escrito muy rápido y se les fue. Corríjanse ustedes mismos. Y ahorita les voy a mostrar cómo se escribe. ¿Ya? Ya está, creo, ¿no? Ya, ahora sí les voy a compartir cómo debe estar escrito. Ahora, ustedes vean oración por ahí, oración, y corríjanse. En qué cosas se han equivocado o han escuchado correctamente, ¿no? Y pónganse una calificación del 1 al 10, ¿no? ¿Cuánto han sacado? Ya, del 1 al 10. Pónganse una calificación y cuánto han sacado cada 1, ¿ya? Pregunta que han fallado, al menos una cosita no vale. Enunciado que lo han aceptado en, digamos, todo, vale un punto. Y por ahí, escríbanme cuánto han sacado. Escriban en la bandeja de mensajes. Yo voy a estar leyéndolos. ¿Ya? ¿Ya terminaron de revisarse? ¿Ya terminaron de revisarse? Me he dictado muy rápido. Ya, a ver, terminaron de revisarse. Pero igual ya no voy a expresar el galvico. A ver. Ya, Chachi, una pregunta. Milagros. Donde dice jam, ahí dice peruta, pero no existe la ley en el quechuchanca. ¿Cómo, cómo? Ya, ahorita les voy a explicar. Ahorita les explico. Ahorita les voy a explicar. No se preocupen. Y a ver. Dice, a ver, pongan la nota que se han sacado. Sigan escribiendo. Alguien se pasó a 20. Algunos 9, 8, 4, 2. Ajá, 2, por ahí, 4, 8. Tengo 12. Ajá, 12. Ajá, se ha pasado. Ya, a ver. Muy bien. Ya. Me agrada que en este caso nadie ha sacado cero. Nadie ha sacado cero. Es lo que me gusta. Sí. Sí. Bien. Muy bien. Entonces, vamos a pasar a explicar. Uno por uno. ¿Ya? Uno por uno. Vamos a pasar a explicar. ¿Qué sucedió? ¿Ya? Vamos a empezar por acá. Pai aljuta. Apan. ¿No? Verbo apai llevar. ¿Ya? Verbo apai llevar. Apan. ¿No? Verbo apai llevar. Aljuta. Aljuta. ¿No? Es como el artículo. ¿No? El perro. Él o ella lleva el perro. ¿No? Él o ella lleva el perro. Aljuta. Aljuta. ¿No? Y fíjense. El objeto está en el medio. ¿No? ¿Cuál es el objeto? El perro. ¿No? Apan. El verbo apai llevar. Está al final. ¿No? Pai aljuta. Y el sufijo acusativo puede significar como el artículo el. ¿No? Muy bien. Ñujanchik. Maituta. Maitu es libro. ¿Ya? Ñujanchik. Nosotros. ¿No? Nosotros inclusivo. Todos nosotros. ¿No? Ñujanchik. Maituta. Libro. Hawanchik. Verbo hawai. Hawai ver. ¿No? Nosotros miramos o vemos el libro. Lo mismo. Él. En este caso el sufijo acusativo reemplaza al artículo el. Pero ¿qué sucede en la siguiente? Ñuja. Yacuta. Uppiani. Ñuja. Yacuta. Uppiani. Puedo decir yo bebo el agua. El agua. O la agua. En el castellano. En el español pierde mucho sentido. ¿No? El o la agua. Como que ya no es necesario colocarlo. O si se dan cuenta. ¿No? Ya no es necesario colocarlo en el español. Entonces. Como ya no es necesario. Pero en el quechua sí. Si yo lo. Si yo lo borro. Ñuja. Yacu. Yacu. Uppiani. Pierde sentido ahí. Pierde sentido. Entonces. El sufijo acusativo. Puede tener un significado especial. En la oración. En el español. Pero como. Tampoco no. Pero en el quechua se necesita. Para que tenga sentido la oración. Porque necesita. El sufijo acusativo. Indicar dónde está el objeto. ¿Y cuál es el objeto? Yaku. Agua. ¿No? Muy bien. Ñuja. Animal. Animal. Uyua. Animal. ¿No? Uyhuacuna. Uyhuacuna. Animales. ¿No? Animales. Plural. Uyhuacuna. El sufijo acusativo. Que se indica. Los animales. Michinco. ¿No? Michinco. Paikuna. Michinco. ¿No? Ellos o ellas. En este caso. Michi. Es verbo pastear. ¿No? Michi. Verbo pastear. A los animales. Entonces. El sufijo. Ta. Dice. Al. ¿No? En este caso. Puede responder. A esta primera. ¿No? A este primer artículo. A. Lo. ¿No? Y en este caso. El sufijo. Ese. ¿No? Ya sería. El cuna. Pluralizador. ¿No? Paikuna. Uyhuacuna. Ta. Michinco. ¿No? Entonces. Más o menos. Está con. Está escrito de esta manera. ¿No? Paikuna. Uyhuacuna. Ta. Michinco. Siguiente. Jamcuna. Mikuita. Mikunkichik. Jamcuna. Jamcuna. ¿Qué es? ¿No? Jamcuna. Es. En este caso. Ustedes. 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 Ajá. Jamcuna. Ajá. Y el verbo. Mikui. Amigo. Por favor. Dejamos. ¿No? ¿No? El micrófono. Apaguemos. ¿Ya? Mikui. Puede ser. Comer. Verbo. Pero también. Mikui. Es comida. ¿Ya? ¿Recuerdan? En la clase. De la. Del. Del nivel anterior. Quechua. En este caso. Nivel A1. Decíamos que. Muchas palabras. Del quechua. Tienen significados. Diferentes. En contextos. Diferentes. Entonces. Una palabra. En quechua. Puede significar. Varias cosas. En otro contexto. Entonces. En este caso. Mikui. No es verbo. Mikui. Es un sustantivo. Y es un sustantivo. Comida. ¿Ya? Mikui. Entonces. El objeto. Es la comida. Mikuita. Mikuita. Mikunquichik. ¿No? Y en este caso. Acá está como sustantivo. Y acá está. Como verbo. ¿No? Hamkuna. Mikuita. Mikunquichik. Fíjense acá. ¿No? La diferencia. ¿No? Y acá está. Acasi. En este caso. El sufijo acusativo. La comida. ¿No? Muy bien. Ham. Tantata. Tan es. Tanta es pan. Chamhai. Es verbo tirar. ¿No? Ham. Tantata. Chamjanki. ¿No? ¿No? Y acá también. El pan o la pan. Tú tiras el pan o la pan. Pierde sentido. ¿No? Entonces. Acá no significa casi nada. Pero en el quechua necesitamos que signifique. ¿No? Si no pierde sentido. ¿Ya? Nyuhaiku. Urumita. Ujariniku. ¿No? Urumi. Piedra. Ujari. Verbo. Ujari. Levantar. ¿No? La piedra. ¿No? En este caso. El sufijo acusativo puede entenderse como la piedra. ¿No? Nosotros levantamos la piedra. ¿Ya? Nyuhaiku. Pero este es el excluyente. ¿No? Excluye. Nyuhanchik. El inclusivo. ¿No? Acá viene la pregunta de una compañera. De la sala. Dice. Peruta. Cuyanki. En el quechua dice. No existe. La vocal E. Es cierto. Pero el nombre. Nombres comunes. No hay reglas. ¿No? Y este es un nombre propio. Este es un nombre propio. ¿No? Y como es un nombre propio. Yo no puedo modificarlo. No puedo decir pirú. ¿No? No puedo decir pirú. Es un nombre propio. ¿No? Peruta. ¿No? Han. Peruta. Cuyanki. Tú amas el Perú. ¿No? Cuyay. Verbo amar. ¿No? ¿Y cuál es el objeto? El Perú. ¿No? Por eso el sufijo acosativo está acá. Han. Peruta. Cuyanki. ¿Ven? Entonces. En nombres propios no podemos modificar. ¿No? No podemos modificarlo. ¿Ya? Muy bien. Nyuha. Yachtai. Takuyani. ¿No? Nyuha. Yo. Yachta. Pueblo. ¿No? Yachta. Pueblo. Yachtai. Sufijo de pertenencia en primera persona. El sufijo de pertenencia lo vamos a conocer en la última clase del siguiente sábado. ¿Ya? En la última clase. Yachtai. Mi. Mi pueblo. ¿No? Entonces. ¿Cuál es el objeto acá? El objeto es mi pueblo. Yachtai. ¿No? Entonces. El objeto acá es Yachtai. Mi pueblo. Cuyani. Nuevamente. ¿No? Nyuha. Yachtai. Takuyani. Yo amo a mi pueblo. Entonces. Acá. Por ejemplo. El sufijo acosativo es A. ¿No? A mi pueblo. A. El mi. Es un sufijo de pertenencia. Acá está. Mi pueblo. Sufijo de pertenencia. Yachta. Pueblo. ¿Ven? Entonces. Pueblo en el español está al final. Como objeto. Pero en el. Quechua. Yachta. Está en el medio. Y verbo al final. ¿No? Pai. Holjeta. Churan. Holje. Dinero. ¿No? Él pone dinero. Holji. Tenemos. Tenemos que escribirlo correctamente. Se escucha muchas veces así. Holje. ¿No? Holje. Ahí sí. Ahí sí. Como Holje. Es una palabra. Digamos. Quechua. Ahí sí. Tenemos que escribirlo como Julji. ¿Ya? Julji. No podemos escribirlo como suena. Juljita. Churan. ¿No? ¿Cuál es el objeto? El dinero. Y en este caso el sufijo acusativo indica dónde está el objeto. ¿No? Churay es poner verbo. Churan en tercera persona. ¿No? Él o ella pone. ¿No? Y acá también. Pone el dinero o pone la dinero. Pierde un poco de sentido en el español. Entonces no significa casi nada. ¿No? Entonces eso es el uso del sufijo acusativo en su forma de indicar dónde está el objeto. ¿No? Entonces eso es lo que hoy queríamos que aprenda. ¿No? Por favor, si tienen alguna duda, háganmelo saber. Hagan uso de los micrófonos. Yachachif. ¿Cómo hay? Tapurico y tamo naiki yachachif. Sigo. Alíme, alíme. En nombre, en nombres propios no se puede modificar las vocales, indica. Solamente debe ser de manera generada, nombres propios. Nos referimos a nombres de personas, nombres de ciudades. Debe ser general. Eso quiero que me aclare, por favor. Sí, claro que sí. Nombres propios, ¿cuáles son los nombres propios? Nombres propios son apellidos. Por ejemplo, son nombres de las personas, nombres de pueblos, nombres de países. ¿No? Si le hemos puesto, por ejemplo, un nombre a nuestro perro, ¿no? Por ejemplo, a nuestras mascotas. Si tiene un nombre, es un nombre propio. No lo podemos modificar, ¿no? Porque esos son propios, nombres propios, ¿ya? Entonces, en esos casos no vamos a poder modificar, Lucio, ¿ya? Cuando le hemos puesto un nombre, digamos, llamémoslo artificial, ¿no? Ahí no podemos modificar los nombres. Lucio, no sé si queda claro. ¿Ya? ¿Ya? Ya chachik. ¿Ya? En la frase, ¿tú amas el Perú? ¿No sería tú amas al Perú? También, ¿no? También, claro. O sea, ya en español ya podemos ver la forma, ¿no? Ahí estamos en el Quechua, ¿no? Ahí la mejor forma, digamos, acá ya en, digamos, son clases de español ya, ¿no? Ahí me pueden refutar un montón de cosas, ¿no? Pero ahí la intención, en este caso, del significado del objeto Ta, digamos, del sujeto, sufijo acusativo Ta, es justamente indicar el objeto en el Quechua, ¿no? Y puede tener algunos significados dentro del español, pero no siempre significa lo mismo. Fíjense, en algunos es él, en algunos es a, en algunos es la, en algunos es al, ¿no? Entonces, no siempre significa lo mismo. Pero en el Quechua significa lo mismo siempre. En el español no tanto. En algunos casos, como lo decía, incluso pierde sentido en el español. Pero en el Quechua no. ¿No? Muy bien. Sí, ya está, chico. Sí, Roberto. Sí, sí, justamente lo que decía compañera. Sí, tú amas el Perú, tú amas al Perú, tú amas Perú. O sea, ya es una interpretación más que todo, ¿no? Porque el castellano tiene esa variación de contraer artículos con preposición. Bueno, la pregunta es, yo tengo un amigo que se llama Juan Flores. Entonces, yo le puedo decir Juan Huaytacula. No te, no te escucho bien. O sea, mi amigo se llama Juan Flores. Ya. Pero le debo decir en Quechua igual, Juan Flores o después si es Juan Huaytacula. Huaytac creo que es flor, ¿no? Huaytacula es flor, ajá. Huaytacula le puede decir no, ¿no? Porque hay que respetar el nombre propio, ¿no? Claro, es nombre propio. No le puedes modificar. Más allá de que pueda concidir. Más allá de que de repente flor nace como origen de una flor, ¿no? De Huaytacula. Pero no le puedes modificar. Es un nombre propio. No se puede modificar. Ajá. Añá. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Este, a ver. Yachach. Yachach. Esa partecita. A ver. Esa partecita nomás, por favor, este Yachachach. Entonces, ¿hay algún fuente donde nos indique que los apellidos, o perdón, los nombres propios no se pueden modificar? Ya, mira. Porque siempre hay una discusión entre profesores de comunicación de quechua, ¿no? Por eso le consulto. Ya, está bien. Es válido, Lucio, tu pregunta, ¿no? A mí incluso desde chiquitito, desde el colegio, siempre me han dicho que los nombres propios no cambian, ¿no? A nivel de fuente de información, déjame también averiguar. Quiero quedar en deuda contigo, Lucio. Te voy a traer algo, de repente, un poquito más definido. Por ahí, alguna norma mucho más clara, de repente, de la RAE, por ejemplo, ¿no? Posiblemente en la RAE exista. Te voy a traer un poquito más de información al respecto, Lucio, para el día sábado. ¿Estamos de acuerdo? Añáme. Añáme. A ver. Ya, sí, sí. Miluska. Profesor, una conclusión. Este, quería, este, no me ha quedado claro. Quería, por favor, que me oriente. Tengo esta confusión en el verbo incluyente y excluyente. ¿Cómo lo diferencio? No, no me quedo, por favor. Ya, está bien. Miluska, veamos. Miluska, este, digamos, somos 20 personas, ¿ya? Somos 20 personas. Este, tú, Miluska, tú estás también dentro del grupo de las 20 personas. Digamos, en un salón, en un salón estamos las 20 personas. Miluska, tú también estás ahí, ¿ya? Entonces, yo, por ejemplo, voy a decir Newhanshik, ¿no? Cuando yo digo Newhanshik, me refiero a todos los que están en el salón. Newhanshik, ¿no? A las 20 personas, Newhanshik, inclusivo, incluye a todos. Pero de repente, digamos, Miluska y tú y yo, Miluska, tú y yo, nos separamos a un ladito, en una esquina, ¿no? Decimos, vamos a formar nuestro propio grupo porque los otros 18 no nos agrada, ¿no? Nos desagrada. Suele pasar, ¿no? En el salón de clase. Entonces, los otros 18 están al otro de la esquina. Nosotros dos estamos en la otra esquina. Entonces, cuando yo digo Newhanshik, solamente me refiero a ti y a mí, porque estás en mi grupo. Newhanshik, no los excluyo a los otros 18. Pero de repente, ellos dicen, algunos de los 18 que están al otro lado, en la esquina, dicen Newhanshik. Ellos se refieren a los nosotros de ellos. No nos excluye a nosotros. Miluska, no sé si quedó claro. Lo que pasa, quiero saber, o sea, para hacer la oración, este, ¿qué momento escribo? O sea, este, con el incluyente Newhanshik y Newhanshik, ¿no? Ya, ya. O sea, ¿cómo identificar ese sufijo excluyente e incluyente? A eso me refiero. Ya, en el español, justo yo estoy agregando esto. Estos simbolitos, ¿no? El como excluyente para saber en qué momento voy a usar el Newhanshik y en qué momento voy a hacer el Newhanshik. Entonces, porque la diferencia entre el Quechua es muy claro, ¿no? Newhanshik o Newhanshik, es muy claro. En el español es lo que podemos, digamos, confundirlo. Por eso, yo incluyo al costadito la I como inclusivo y la E como excluyente. Miluska. Allí, allí, allí. Ya, ya. Muy bien. A ver, ¿alguien más quería hacer alguna pregunta? Celedonia. Sí, profesor. El sufijo acusativo, ¿verdad? ¿Es como un conector? O más no entiendo exactamente. A ver, el sufijo acusativo significa varias cosas, varias cosas, ¿ya? No es solamente, no solo se usa para esta ocasión. El sufijo acusativo es especial, ¿ya? O sea, muchas veces, como les comento acá, por ejemplo, Newhayakutaupiani, no significa nada. Yo bebo agua, ¿no? En el Quechua, en el español, yo bebo agua. No hay problema, ¿no? Pero si yo digo Newhayakuupiani, yo bebo agua, no tiene sentido. O sea, cuando yo lo coloco así nada más, ¿no? Así tal como está, no tiene sentido. Newhayakuupiani, ¿no? Pierde sentido la oración, ¿ya? Pierde mucho sentido. Entonces, para yo poder identificarlo, o sea, y hablarlo correctamente en estas oraciones, yo tengo que colocar Yakuta, ¿no? Entonces, no necesariamente tiene un significado en el español. No tiene un significado español. En algunas veces aparece un significado como artículo, por ejemplo, ¿no? No como un conector en algunos casos. Pero en algunos otros, no. En el Quechua necesitamos, y necesitamos eso para indicar cuál es el objeto, ¿no? Y el objeto es precisamente el perro, el libro, el agua, los animales, la comida, el pan, la piedra. El Perú, por ejemplo, es un objeto. Mi pueblo es un objeto, ¿no? El objeto, ¿no? Ya, Chachi. No sería, no sería más bien, este, por causa del verbo, que el verbo exige un objeto directo. Entonces, cuando exige un objeto directo, se le coloca ese sufijo acusativo. Y el acusativo normalmente trabaja con verbos en objeto directo. Claro, también, es otra forma, de repente, de entenderlo, ¿no? En este caso, porque cuando hay un verbo al final, antes del verbo, sí o sí va a tener que estar el sufijo acusativo. Por eso, justo por acá les he colocado, creo, acá ve. Entonces, antes del verbo, sí o sí tiene que estar el sufijo acusativo, ¿no? Sí o sí, ¿no? Pero después del objeto, ¿no? Por ahí, de repente, coincido con, en este caso, con la compañera que nos da también su opinión, ¿no? Entonces, eso es justamente el sufijo acusativo. Pero significa más cosas. Cuando colocan el sufijo acusativo, por ejemplo, también es un sufijo direccional, ¿no? Este, por ejemplo, cuando yo digo, Ayacuchuta, Harini, ¿no? Ayacuchuta, Harini. Ahí ya no es un, ya no es un, digamos, que indica el objeto directo. Si no, es un sufijo, digamos, direccional, ¿no? Ayacuchuta, ¿no? Ahí dice, a, hacia, hacia Ayacucho, ¿no? Entonces, como les comento, el sufijo acusativo tiene varios significados, ¿no? Tiene varios significados, en algunas cosas no, pero dentro del quechua, cuando desarrollamos ese tipo de oraciones, sujeto, objeto, verbo, sí o sí va a estar el sufijo acusativo. Tiene que acompañar, si no, pierde sentido, ¿ya? Con la práctica van a ir a encontrar, ¿no? Por ejemplo, tengo una, por ahí les comento, les comparto, no tengo una alumna actualmente de Palestina, una extranjera, y lo mismo, ¿no? No entendía en qué momento tenía acusada el sufijo acusativo, ¿tá? ¿No? Ya vamos varios meses trabajando con ella, y ahora sí, ya le encontró el sentido, ¿no? Entonces, es con la práctica donde vamos a encontrar el sentido del sufijo acusativo, ¿no? Eso sería todo. ¿Alguna consulta adicional? Al Chachi, quiere decir que se le pone, o sea, el acusativo está a todas las palabras, o sea, pero en algunos casos se le pone otro, ¿cómo le digo, este otro sufijo? No, siempre es la misma, siempre es la misma, solo que tiene que estar antes del verbo y después del objeto, ¿no? Ahí siempre va a estar el sufijo acusativo, ¿tá? Cuando formamos este tipo de oraciones, sujeto, objeto, verbo, siempre. En algunos casos, el sufijo, el sujeto, está atónito, ¿no? No existe, pero es atónito, se sobreentiende, ¿no? Se sobreentiende, ¿ya? Muy bien. Entonces, con eso finalizamos nuestra clase de hoy. Espero que no hayan...